Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas, un día más estamos aquí con tu lectura. Vamos a ver acontecimientos más próximos. Vamos a empezar viendo trabajo y economía, luego vemos la parte sentimental. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Daros las gracias a todos por todos vuestros comentarios y por apoyarme en el canal. Vamos a ver qué es lo más próximo que viene en el tema económico y en el tema laboral. Un 4 de bastos, la carta de la templanza y tenemos el 9 de oros. Pues parece ser que vamos a disfrutar muchísimo de actividades. Vamos a quedar con personas, vamos a socializar, vamos a dedicar tiempo a socializar. Vamos a ver, puede que te inviten a algún acontecimiento, alguna fiesta, algún evento que tú te lo vas a pasar bien con otras personas o amigos o amigas. Y esto es algo que a veces también es necesario desconectar de la rutina diaria. Es bueno también hacer otro tipo de actividades. Puede que también te juntes en alguna actividad que vaya a hacer la empresa donde tú estás en estos momentos porque la empresa tiene a lo mejor como unas jornadas de ocio para los empleados para que, digamos, se conozcan entre todos y puedan entablar una relación más estrecha en estos eventos de ocio. Aquí nos están diciendo que tú vas a tener entrada de dinero. Puede que recibas un aumento de sueldo, puede que hables con tus superiores y pidas un aumento de sueldo que te van a conceder. Vamos a ver. Tienes la carta de la estrella. Tienes el 7 de copas. Tienes el 3 de copas. Vas a tener que tomar decisiones. Te se van a presentar a lo mejor un par de oportunidades laborales o te vengan a ofrecer una propuesta para un proyecto para que colabores puntualmente haciendo un tipo de trabajo extra o algo. Pero tú vas a tener como dudas. No vas a saber muy bien cuál elegir. Porque son como varias cosas que se presentan al mismo tiempo. Eso suele pasar. O no tenemos nada o de repente nos salen varias alternativas. Entonces aquí te vas a dudar. Vas a dudar de cuál es la mejor opción para ti. Eso es lo que nos están diciendo. De todas formas tienes la carta de la estrella. Por lo tanto, ahora mismo con lo que tienes aquí nos están diciendo que el proyecto que cojas o la idea por la cual tú te decidas te va a ir bien. Porque esta carta de la estrella son planes, objetivos, proyectos que se hacen realidad, que se cumplen. Bueno, vamos a seguir. Tienes la reina de oros. Tienes el as de oros. Y tienes la carta del emperador. Bueno, pues las perspectivas que tenemos son maravillosas en el campo laboral. Aquí el mensaje ahora mismo es de abundancia, de prosperidad en tu vida. Puede que te llegue un golpe de suerte que no esperas y tengas una entrada abundante de dinero. Un golpe de suerte yo no solo me refiero porque algunas personas lo podéis interpretar un golpe de suerte como que toca la lotería. No, un golpe de suerte puede ser por muchos motivos. Puede que inicies un proyecto o un negocio que te vengan a ofrecer una colaboración que hagas una colaboración con otras personas y eso sea súper exitoso y eso genere muchísimo dinero porque tú te vas a ver manejando mucho dinero. dinero a manos llenas o sea, un dinero que florece constantemente que llega, que llega, que es repetitivo que es remanente, que es recurrente ese dinero que no va a faltar es un flujo de dinero constante y tú te vas a... ¿cómo te diría yo? vas a poder hacer muchas cosas que el dinero no te ha permitido poder hacer antes te vas a comprar cosas vas a vivir otra vida completamente diferente vas a estar en la opulencia en una buena casa aquí me están hablando de una casa en un sitio donde hay naturaleza donde hay muchas zonas verdes y rodeado, rodeada de lujos de buenos muebles en fin eso es lo que ahora mismo nos están transmitiendo estas cartas y una posición de poder un puesto relevante tú vas a estar en un sitio donde tienes mando donde tú puedes operar y hacer como muchas transacciones económicas dentro de ese puesto de trabajo puede que te permita también mover ese dinero invertirlo ponerlo en un sitio ponerlo en otro pero tú tienes ese poder para para actuar es un puesto de de mucha responsabilidad de mucho poder y que generas mucho dinero también porque también tú es como si te llevases un porcentaje sobre los beneficios que esa empresa genera o sobre los beneficios que tú generas en tu puesto de trabajo en tus transacciones entonces es mucho dinero el que el que se mueve y mucho dinero también el que tú vas a poder ver para ti para tu uso continuamos tienes la reina de bastos la reina de espadas y tienes la carta de el diablo tú está claro que brillas con luz propia eres una persona muy carismática una persona que está muy preparada profesionalmente para dirigir un equipo que está produciendo todos estos beneficios pero también hay una persona por aquí que puede estar envidiándote y mucho y mucho pero vamos que esta persona no tiene nada que hacer contigo tú tienes más fuerza energéticamente tú tienes más fuerza que esta persona y esta persona no va a poder contigo aunque la envidia nos machaca mucho porque nos están enviando constantemente energía negativa pero vamos esta persona no va a poder contigo aunque va a usar todas las herramientas habidas y por haber y todas las herramientas a su alcance para hacerte daño su intención es hacerte daño que no sigas teniendo el éxito que estás teniendo en tu carrera profesional puede ser algún compañero a mí me están hablando la figura de una mujer pero puede ser un compañero una compañera también un colega que esté también en un puesto también de mando pero se vea un poco ensombrecido o ensombrecida por tu figura porque esta persona también tiene que tener unos resultados también esta persona se supone que en el puesto que tiene tiene que tener éxito pero tú la estás apagando su éxito porque tú vas muy por delante tus cifras son muy superiores a las que esta persona puede llegar a conseguir no tiene la misma capacidad entonces de ahí viene ese problema de envidia porque esta persona no alcanza los objetivos que pueda estar marcando la empresa porque todas las empresas se mueven por objetivos bueno vamos a continuar tienes la carta de la justicia tienes el as de espadas y tienes el seis de oros por lo tanto economía que va a ir en aumento economía que va a ser de infinita felicidad para ti porque siempre que económicamente estamos bien parece ser que las otras parcelas de nuestra vida también se van como recomponiendo puede que recibas un premio puede que recibas un regalo o una gratificación a mí me da que es más bien una gratificación como te decía antes que tú recibes también un dinero por los resultados que das a la empresa como nuestra entonces aquí nos habla de gratificación ¿no? y la carta de la justicia pues en realidad vas a tener lo que te corresponde lo que es tuyo por lo que has luchado por el esfuerzo que tú has podido tener en tu vida pues ahora estás disfrutando de esa compensación por lo tanto es una etapa de tranquilidad y de equilibrio en tu vida donde todo va a estar en perfecto orden donde no vas a tener ningún tipo de problema y y vas a a estar en perfecto equilibrio tanto laboral como económico nueva propuesta de trabajo para las personas que ahora mismo podéis estar sin un sin un trabajo que no tenéis en estos momentos trabajo bueno pues aquí nos está hablando del inicio de de ese nuevo trabajo que va a llegar y esto para ti va a ser un triunfo y eso también te va a dar mucha fuerza y y confianza porque estabas perdiendo un poco la confianza en en ti mismo va a ser un buen trabajo igual que te va a a reportar una buena entrada de dinero bueno y ahora vamos a continuar vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos para las personas que ahora mismo estáis dentro de una relación de pareja mira tienes el 8 de bastos tienes la carta del sol y tienes la carta del 10 de bastos vale vienen noticias vas a recibir una noticia que vas a darse una alegría vas a ponerte como muy feliz porque es algo que estás esperando que te llegue cada uno la noticia será totalmente diferente porque cada uno vivís una una situación de vida distinta pero por lo general es una noticia que te produce muchísima muchísima alegría muchísima felicidad es una noticia imprevista pero que te que te va a llenar de satisfacción puede que también recibas una invitación de algún familiar o alguna persona conocida para para una excursión o un viaje de fin de semana algo que que llega es también una una invitación aquí nos están diciendo que tienes como muchas cargas encima puede que tengas muchas obligaciones tengas obligaciones laborales y obligaciones familiares domésticas y tienes que desprenderte un poco de tanta carga porque puedes llegar a estresarte y puede que te pase te pase factura en tu cuerpo físico porque en verdad estás como un poco saturado un poco saturada así que vamos a liberar un poco esa carga porque algunas obligaciones yo creo que no te corresponden tú te has ido callando callando y por no enfrentarte o por no discutir pues te has ido cargando cada vez con más responsabilidades que ahora mismo ya te están empezando a agobiar o puede que también te gusta quererlo tener todo bien y quererlo controlar todo de que todas las cosas salgan bien o de que toda la gente queda agradada y no se puede agradar a todo el mundo no se puede agradar a todo el mundo porque al final dejas de agradarte a ti y tú no tienes tiempo para ti tú no dedicas tiempo para tu ocio para hacer una actividad que te reporte felicidad o agrado piensa un poco en eso porque creo que los demás no realmente no están pensando en ti y tú tienes que empezar a pensar en ti bueno vamos a continuar vamos a ir viendo que acontecimientos están más próximos tienes un ar de bastos tienes un 6 de copas y tienes la carta del ermitaño está claro que tienes muchas cargas familiares puede que el tema de los hijos la familia la casa las tareas domésticas estén recayendo todo sobre ti tienes que delegar tienes que pedir ayuda o o si no te vas a empezar a agobiar mucho porque aquí nos están diciendo que te tomes un tiempo para ti sí o sí necesitas descanso necesitas descanso y necesitas que los integrantes de tu familia las personas que viven en tu hogar también se hagan cargo de alguna tarea y que te alivien no que te alivien es que a ti realmente tú no eres la responsable del hogar y de la casa porque es que a veces los integrantes de una familia se olvidan que es una tarea de todos yo siempre digo que en la casa el hogar yo mi hijo era muy pequeño y yo se lo transmití así de esta manera aquí somos una empresa y todos los integrantes de esta empresa tenemos que colaborar a que las instalaciones de esta empresa se mantengan en perfecto estado creo que lo entendió muy bien aquí no hay mamá no hay papá no hay aquí no aquí es colaborar todos para que estas instalaciones se mantengan en perfecto estado y aquí no somos ni hombre ni mujer ni nada aquí todo el mundo tiene que colaborar sobre todo cuando también se colabora fuera y se aporta dinero para el mantenimiento de la casa o del hogar bueno esto es como una anécdota que me ha venido a la cabeza aquí puede que te surja un pequeño conflicto tú ahora mismo estás en una relación pero va a aparecer va a aparecer una persona que quiere contactar contigo que va a contactar contigo va a contactar contigo una persona del pasado puede ser un ex con quien tú tuviste familia con quien tú tuviste hijos pero tú ahora estás en otra relación pero esta persona es como que quisiera retomar o volver contigo porque tú has tenido hijos con esta persona y esta persona va a volver a hacer acto de presencia como que está muy arrepentida como que pidiendo perdón bueno un poco lo de siempre otra cosa es que las personas realmente hayan cambiado porque yo siempre digo que las personas tienen una forma de ser y las personas no cambian o las aceptamos como son o salimos corriendo pero nunca nunca intentes hacer que una persona cambie le va a durar 15 días le va a durar un mes los cambios porque no es su condición ser así por lo tanto no intentes nunca que una persona cambie las personas nunca cambian continuamos tienes tienes el 2 de copas tienes la suma sacerdotisa y tienes la carta del carro hay un traslado te vas a ir a otro sitio a vivir hay una mudanza y aquí me hablan de de que va a haber bastante amor entre los dos a ver lo que no tengo claro es que si tú vas a seguir con esta pareja que tienes ahora o vas a iniciar la relación con esta persona que hace ahora acto de presencia vamos a clarificar esta situación para aclarar porque aquí me sale como que el amor resurge de nuevo entonces yo lo que quiero saber si resurge de nuevo con la persona que llega de nuevo a tocar tu puerta o renace el amor más fuerte con tu pareja actual vamos a ver pues figúrate que tienes el as de oros la carta del mundo tienes la sota de espadas el as de copas tienes la estrella y tienes la carta del diablo vamos a ver aquí me están diciendo que resurge algo nuevo que es con la nueva persona que llega el amor renace otra vez el amor renace de nuevo y lo que se sembró la semilla que tiempo atrás se sembró está surgiendo está brotando de nuevo el amor entre entre vosotros pero tú tienes esta atadura de ahora de esta relación y esta otra persona también me están diciendo que tiene ataduras con otra persona pero puede que no estéis lo suficientemente felices ahora mismo dentro de la relación que tenéis cada uno pero a mí me está diciendo que tanto tú como la otra persona tenéis en estos momentos bueno una relación cada uno pero aquí esta carta del mundo me está hablando de felicidad y la carta de la estrella me está hablando de felicidad en el amor por lo tanto resurge de nuevo el amor bueno vamos a continuar personas que ahora mismo estáis en soledad me da igual que estéis solteros divorciados es personas que no tenéis una relación de pareja y queréis saber si vais a seguir en soledad o llega el amor vamos a ver acontecimientos rey de bastos caballo de copas caballero perdón seis de goros bueno pues aquí lo que nos están diciendo es lo siguiente que vas a conocer a una persona de signo fuego puede ser aries leo sagitario y una persona de signo agua cáncer escorpio piscis y no vas a saber por quien decidirte pero vamos a ver una cosa tú ahora mismo es que te estás comunicando con dos personas puede que la comunicación lo estés haciendo a través de redes sociales y estás entablando esa conversación esa comunicación con dos personas a la misma vez o quizás con más porque las redes sociales nos permiten bueno pues comunicarnos con varias personas a la misma vez y qué problema hay no hay ningún problema el que no estemos comunicando o el que mantengamos esa amistad a través de las redes caballero de espadas noticias que te llegan rápido que vas a saber de alguien de alguien que hace mucho tiempo que tú no sabes de esta persona tenemos caballero de espadas nueve de bastos sota de oro vas a saber de una persona posiblemente sea una amistad o sea un familiar joven una persona jovencita que hace tiempo que tú no sabías nada de esta persona y te va a alegrar mucho saber de esa persona puede que esta persona te llame porque necesite a lo mejor de ti vamos a ver tienes la carta del colgado el 10 de copas y el 9 de oros a ver tu situación familiar puede que esté un poco de aquella manera que no tengas tanto contacto con tus familiares o con las personas que normalmente has convivido o con las que has estado aquí hay como un parón en las relaciones de familia y también me está hablando que va a haber un parón en tu vida sentimental que esa relación de pareja que tú puedes estar deseando porque no no te gusta estar en soledad esa relación de pareja se va a retrasar eso es lo que me están retransmitiendo ahora mismo las cartas tú vas a continuar en la espera vas a continuar esperando que llegue esa relación perfecta y correcta para ti porque las comunicaciones que tienes ahora pues eso es comunicarte para estar distraído distraída porque otra cosa no te va a aportar estas comunicaciones en un principio que te he comentado porque el amor aquí no está saliendo a primera vista en las primeras cartas no nos está saliendo por lo tanto se puede retrasar 9 10 hasta 12 meses tienes el caballero de bastos tienes el 2 de oros y tienes el 8 de copas por lo tanto seguimos sin tener pistas todavía de esa persona que tendría que aparecer en tu vida por lo tanto tienes que tener un poquito de paciencia porque en el tema sentimental está bastante parado el tema sentimental por lo tanto tómatelo con calma bueno estas cartas a mí me están retransmitiendo que hay un cambio un cambio de casa te vas a ir a vivir a otro lugar a otro sitio sí te vas a trasladar puede que ahora estés viviendo con tu familia y te vayas a independizar de tu familia porque no te apetece seguir o el ambiente está un poco cargado y te vas a ir a otro lugar a otro sitio el 2 de oros es encontrar un poquito el equilibrio que ahora no tienes puede que andes un poco como pollo sin cabeza como se suele decir como que no sabes para dónde tirar que no sabes para dónde ir hay bastante inestabilidad en tu vida es que en verdad cuando se tiene equilibrio emocional sentimental con una pareja eso aporta mucho es muy favorable y cuando a veces estás sin pareja suele haber bastante inestabilidad en las personas vuelvo a decirte que hay un cambio en tu vida porque decides irte a otro lugar a otro sitio esta carta nos lo confirma este 8 de copas nos dice que tú vas a a irte a otro lugar es como es como que puede que estés en el entorno de una familia que te sientas un poco como privado de libertad como un poco atado como un poco atada entonces te vas a hacer un replanteamiento de tu vida y vas a buscar nuevos horizontes puede que incluso decidas marcharte a otro país o a otra ciudad incluso buscando unas mejoras económicas en trabajo y eso va a empezar porque también te va a hacer sentirte un poco mejor porque el tema económico puede que ahora no esté tan tan bollante como este tiempo atrás entonces tú vas a romper con alguna situación que para ti está resultando ya caduca y vas a hacer nuevas amistades vas buscando nuevos horizontes para ti van a ser nuevos horizontes sentimentales nuevos horizontes profesionales y nuevos horizontes económicos y estás en ello y lo conseguirás lo conseguirás pero ahora estás digamos en ese periodo de cambios de transición y de romper con con compromisos de romper con cosas que ya no te sirven que no no te están aportando nada positivo a tu vida por lo menos tú lo estás entendiendo así que es momento de hacer esos cambios de cambiar el panorama el escenario de tu vida bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aclarar bueno pues alguna duda que tú pudieses tener en estos momentos recordarte que es una lectura general que no puede resonar todo lo que se ha dicho aquí para ti cada persona está viviendo una situación completamente diferente y a todo el mundo no le puede aplicar esta lectura no te olvides suscribirte que con eso me ayudas a crear más contenido te deseo un día lleno de bendiciones que con eso es